Marí tiene casi tres años, pero no pesa más que un bebé. Su madre se esfuerza porque ingiera un poco de la leche terapéutica que le permita recuperarse de la grave desnutrición que padece. Pero su caso no es el único. Al menos 770.000 niños presentan desnutrición aguda como consecuencia de los efectos del conflicto que golpeó a la región congoleña de Kasai en agosto de 2016. Pero el enfrentamiento no solo ha tenido un impacto en la nutrición de los menores. Según demuestra el informe Casa y una crisis para los niños, publicado por UNICEF, más de 200 centros de salud han sido saqueados, quemados o destruidos durante la violencia. Además, más de 400 escuelas han sido atacadas o utilizadas con fines militares. El informe también señala que miles de niños han sido reclutados por grupos armados y milicias para combatir. UNICEF trabaja para la reinserción familiar y la escolarización de estos menores reclutados como combatientes y ya ha conseguido la liberación de 1.700 de ellos, a los que les ha ofrecido apoyo psicológico y otras ayudas.